...público-privada en que se involucra el Estado, la academia, la ciudadanía, los gremios, los privados y las organizaciones sociales. Por eso para nosotros esto, y estar acá, y por eso quisimos venir, es un ejemplo de cómo se involucra, que cuando se involucra la sociedad completa se producen buenos efectos y buenos resultados. Y esto es lo que queremos replicar en las diversas mesas de trabajo de compromiso país, porque los necesitamos a todos, necesitamos a la familia, necesitamos a la familia y necesitamos a los privados para que logremos efectivamente poner a los niños primero en la fila.